hola cómo les va les doy la bienvenida nuevamente a mi canal de youtube acá les habla la doctora cintia mayela hoy quiero hablar acerca de algo frecuente en los diabéticos que es la hipoglucemia y cómo revertirla primero hablar un poquito del concepto de lo que es la hipoglucemia la hipoglucemia es el valor bajo cuando baja la glucosa en sangre a menos de 70 vamos a tener distintas clasificaciones de acuerdo a los valores que tengamos y a los síntomas que aparezcan si puede haber hipoglucemias asintomáticas cuando el valor está menos de 70 pero no presenta síntomas puede haber valores graves de hipoglucemia cuando están mucho más bajos con síntomas muy severos hasta con pérdida de conciencia y hipoglucemias moderadas así que son intermedios los valores primero tengo que saber distinguir que si las hipoglucemias son graves con pérdida de conciencia la para revertirlo la persona no puede consumir ningún tipo de suplemento porque está inconsciente y puede aspirarse pero hay una regla ahora voy a hablar que es cómo revertir una hipoglucemia sintomática en pacientes conscientes principalmente las hipoglucemias se manifiestan con síntomas que van desde la somnolencia la sudoración fría la sensación de dolor de estómago languidez como si fuera que tengo hambre la cefalea y el dolor de cabeza la sensación de como que mi cerebro se desconecta de lo que es la realidad porque no olvidemos que el corazón y el cerebro dependen de la glucosa para poder manejarse entonces al bajar el nivel de glucosa en sangre no llega a la cantidad adecuada ni al cerebro ni al corazón entonces tenemos palpitaciones sensación de dolor de pecho sensación de inestabilidad como que me voy a caer como que no estoy como que no estoy del todo bien sensación de irritabilidad como que me pongo de mal humor y no entiendo por qué de golpe bueno esto es una una de las más comunes sintomas más comunes sináuseas vómitos dolor de estómago bueno qué hacemos con esto se presenta a una persona un familiar o yo misma que tengo diabetes y de repente me bajó me tomo que me tomo me hago un bichacito en el dedo y me da que tengo 60 y estoy con algunos síntomas bueno pasemos a lo que es la regla del 15 por 15 y esta regla me dice que tengo que consumir 15 gramos de hidratos de carbono de acción rápida y esperar 15 minutos para volver a controlarme la glucosa primero bueno que son 15 gramos puede ser un sobrecito y medio de de azúcar puede ser un jugo de 200 250 200 de un zumo natural si que no sea edulcorado tiene que ser con azúcar ya sea exprimido pero es más difícil porque tardo más pero si no de los comprados y que sean no con el calante sino comunes o un vaso de gaseosa común sin edulcorante con azúcar sería si una vez que consumo esto siempre el líquido es más fácil que algo que tenga que masticar espero 15 minutos y me vuelvo a controlar la glucosa si a los 15 minutos la glucosa empezó a subir lo que hacemos es pasar a el consumo de hidratos de carbono de complejos que serían los de larga duración los que van a subir la glucosa un poco más lentamente para mantener la subida y evitar que modelo bajar de golpe la glucosa puede ser que consuma yogur con cereales un pan con queso unas galletitas con queso o adelantar la próxima comida si estoy cerca de la próxima comida si a los 15 minutos cuando me tomé la glucosa sigue estando bajo vuelvo a repetir lo mismo de los 15 gramos de hidratos de carbono bueno esto sería en caso de que sea una hipoglucemia sintomática en una persona consciente en caso de que haya una hipoglucemia grave en una persona inconsciente si tengo un familiar en la casa si una persona que habitualmente hace estos episodios seguramente en la heladera voy a tener lo que se llama las ampollas de glucagon si las ampollas de glucagon se aplican subcutáneas igual que la insulina y el familiar debe aplicárselas y en tres o cuatro minutos el paciente debería despertarse en caso de que no tenga glucagon y el paciente esté inconsciente debemos llamar urgentemente a la ambulancia para que vengan rápido y decirle que tengo una persona en mi casa diabética que esté inconsciente y no tengo forma de revertir su hipoglucemia bueno espero que estos consejos les sean de ayuda para que sepan manejar un episodio de hipoglucemia tanto en un familiar como en uno mismo sí así que bueno si crees que es útil puedes compartirlo difundirlo para que les llegue a más gente para que les ayude a mejorar su condición de salud y bueno les agradezco muchísimo nos vemos en el próximo vídeo